Aunque la lluvia y los vientos disminuyeron, el intenso frío llegó hoy a nuestra área, pero eso no ha detenido a los cientos de voluntarios que acudieron a ayudar a los damnificados de los tornados. Pasamos ahora en vivo con Gabriel Torres, quien se encuentra en la ciudad de Red Oak. Adelante, Gabriel, ¿cómo luce todo por allá hoy? Bueno, Norma, aquí todo es trabajo, trabajo y más trabajo. En la ciudad de Red Oak, las personas se han levantado desde las 5 de la madrugada. La mayoría son voluntarios y es que no solamente las viviendas se vieron afectadas. Recuerde que le hemos informado el día de ayer que 100 familias perdieron su casa, sino que también escuelas primarias. Aquí en esta escuela, los voluntarios continúan llegando y con ello también las donaciones. Vamos a ver las imágenes porque eso que ustedes verán a continuación es una de las escuelas que se vio afectadas aquí en la ciudad de Red Oak. Así fue como quedó una de las escuelas aquí en el condado Ellis. Esta es la escuela primaria Donald T. Chills. Esto está ubicado cerca de Ovila, Texas. Como pueden ver, parte de la estructura de la escuela quedó reducida a escombros. Incluso autoridades escolares informaron que al menos dos camiones escolares terminaron en el techo de la escuela debido a los fuertes vientos. A pesar de todo, los trabajadores han estado realizando las reparaciones y también todo un equipo de voluntarios. Bueno, además también pizarrones, pupitres, mesas y sillas son algunas de las cosas que han logrado sacar los voluntarios de los salones destruidos. De esas imágenes que usted justamente estaba viendo, incluso el superintendente ha estado colaborando para rescatar lo poco que quedó. Todo esto lo están transportando gracias a la ayuda de todos los voluntarios y organizaciones que decidieron donar su tiempo hoy para contribuir a que los niños puedan iniciar clases la próxima semana. Y bueno, esta es la preparatoria Red Oak. Aquí es donde los voluntarios están llegando y trayendo todas las pertenencias que están pudiendo recuperar de la escuela Chills. Una vez más, les estoy comentando, aquí los voluntarios continúan llegando. Esto, Norma, va y viene. Los grupos vienen y van. Las personas pueden venir a ayudar o también pueden traer sus donaciones. En punto de las cuatro y media les estaré informando de qué manera usted puede ayudar. Norma. Gracias, Gabriel. Y sí que hay muchas personas en el Metroplex interesadas en ayudar a los afectados por los tornados. Regresamos más adelante contigo. Red Oak, en el condado Ellis, al sur del Metroplex. Ahí han llegado decenas de voluntarios para ayudar de alguna manera. Gabriel, ¿cuál es el panorama por ahí en el condado Ellis? Bueno, Norma, en este momento todos los voluntarios están trabajando muy duro. La actividad es intensa. Y bueno, la mayoría de ellos se encuentra con muy buen ánimo. Con decirte que hasta a mí ya me entraron las ganas de pintar, barrer, trapear, porque es lo que están haciendo aquí. Además, las autoridades han informado que cerca de 3 mil voluntarios, como los pueden ver aquí atrás de mí, están trabajando desde esta madrugada. Vamos a ver las imágenes. Y es que entre los voluntarios se encuentran estudiantes de escuelas primarias, secundarias y hasta del colegio. Hay personas que, sin importar la distancia, han decidido hacer un viaje para acá y ver en qué pueden ayudar. Incluso déjenme les comento que maestros y directores de las escuelas en Peckin Hill, Waxahachie, Maple y Midlothian han manejado hasta acá solamente para pintar salones, barrer escombros o traer donaciones, debido a que los fuertes vientos y lluvias no dejaron nada de material escolar y los niños estarán iniciando clases la próxima semana. ¿Cómo se siente usted estar ayudando aquí a todas las personas? Estoy contenta y triste por todo lo que pasó, pero contenta porque andamos aquí todas ayudando a todas las custodias de Maple. ¿Desde qué hora llegó? Desde las 7 de la mañana. ¿Y qué es el trabajo que usted tiene que hacer aquí? Limpieza, pintando, de lo que nos diga. Además, es a estos salones donde los voluntarios están trayendo sus donaciones. El superintendente del distrito escolar de Red Oak dice que perdieron demasiado material escolar, así que están pidiendo cualquier donación. Usted puede traer desde tijeras, resistol, colores, crayolas y lápices. Entonces, cualquier donación es válida. Usted puede traerlo aquí al 101 de la calle Live Oak. Eso en la ciudad de Red Oak, en el condado Ellis. Una vez más, la dirección 101 de la calle Live Oak. Además, el trabajo de los voluntarios se estará realizando toda esta semana. Si desea trabajar, tendrá que inscribirse aquí mismo. También, esto para que le proporcionen equipo para trabajar y además desayuno y comida. Hasta este momento, Norma, te puedo decir que yo estoy aquí desde muy temprano. Los voluntarios no han descansado. Solamente han recibido 30 minutos para poder comer, tomar agua o incluso seguir tomando las donaciones que continúan llegando de las escuelas afectadas. Ya lo veíamos a las 4 de la tarde, Norma. La escuela Shield se vio muy afectada y en este momento continúan llegando aquí las donaciones. Norma, no sé si en este momento tengas una pregunta. Gabriel, ¿cómo cuántas personas decías que se dieron cita y cómo cuánto tiempo esperan continuar trabajando ahí o en cuánto tiempo creen que la escuela puede estar restaurada? Bueno, Norma, el superintendente esta mañana en rueda de prensa dio a conocer que fueron cerca de 3 mil voluntarios los que se inscribieron el día de ayer aquí en el 101 de la calle Live Oak, esto en la ciudad de Red Oak. Se espera que el día de mañana venga otro grupo de voluntarios para trabajar, obviamente sería un mayor número de personas. No hay que olvidar esa dirección, aquí pueden venir a inscribirse y continuar trabajando. Recordemos, fueron 4 escuelas las que se vieron muy afectadas por el tornado. Aquí solamente estarán los estudiantes temporalmente por 6 meses, pero sí necesitan que realizar, poner todos los salones para los niños. Recordemos que la escuela inicia la próxima semana, por supuesto, a las 5 de la tarde le tendremos más información, Norma. Tengo entendido que inicia el 5, Gabriel, ya me corregirás si la fecha no es exacta más adelante, pero bueno, por ahora te dejamos para que tomes una brocha y les vayas a ayudar. Gracias, Gabriel. El primer condado del Metroplex que recibió el impacto de los tornados fue Ellis, concretamente la población de Blue Ridge. Fue ahí que un bebé recién nacido murió a raíz de la tormenta. Una pareja y sus cuatro hijos se enfrentaron el tornado en esa casa móvil. Mientras el padre buscaba rescatar a sus tres hijos y a su esposa, un vecino llevó al bebé a un hospital para tratar de salvarlo sin resultados. La comunidad busca reponerse. Muy cerca de ahí, en Red Oak, se encuentra Gabriel Torres, quien ha sido testigo de cómo los voluntarios están tratando de recuperar una escuela afectada. Gabriel, ¿cómo avanza esa labor? Norma, bueno, pues la ayuda de los voluntarios principalmente en estos momentos se ha enfocado en las labores de limpieza. Y de acuerdo con las autoridades, va muy bien, mejor de lo que se esperaba. Aquí en este edificio hay cerca de 3 mil voluntarios y la gente continúa llegando a inscribirse para el día de mañana. Y es que todo inicia el primero de enero. Ahora hay que aclarar eso. El primero de enero, parte de los estudiantes estarán llegando aquí a este plantel debido a que tienen deportes u otras actividades extracurriculares. Pero el martes 5 de enero, todo tiene que estar listo para que los niños regresen a sus clases. Es así como quedó la escuela primaria Donald T. Shields, ubicada en la ciudad de Red Oak. El superintendente asegura que solo un 40% del plantel quedó en buenas condiciones. El superintendente dijo que sacarán las pocas pertenencias que sirven de este plantel y las llevarán a una escuela temporal, ubicada a 6 millas de distancia. Agregó que todo esto se ha logrado gracias al apoyo de familias, iglesias locales y organizaciones voluntarias. Otros voluntarios que han viajado desde lejos dijeron ante nuestras cámaras que no se van a retirar de esta área hasta que vean los planteles escolares en buenas condiciones. Bueno, los estudiantes tienen que empezar el lunes o el miércoles, cuando sea. Pero es muy importante que ellos tienen todo listo, también las maestras. Y hay mucho trabajo aquí, es muy importante que todos somos de voluntarios y estamos juntos para que todo pueda ser preparado para ellos. Además, en esta escuela, Red Oak se están aceptando donaciones desde mochilas, lápices, colores y borradores. Mientras tanto, es con esta actitud con la que las voluntarias comienzan poco a poco a dejar limpios cada rincón de las escuelas que se vieron afectadas por el tiempo severo. Las malas, todo lo que pasó, que le echen ganas a la vida, todo se puede. Con ellos estamos y estamos apoyándonos. Así que ya lo vieron ustedes, los voluntarios están con toda la actitud, como decimos los mexicanos, tienen las pilas bien recargadas. Usted también puede ser parte de los voluntarios o incluso traer sus donaciones. Recuerde, el día de mañana, 101 de la calle Live Oak. Y bueno, Norma, yo no sé tú, pero yo me apunto con la escoba, yo creo que tú con el trapeador y la comida. ¿Cómo ves? Yo la puedo llevar, pero cocinarla no creo que sería una buena idea, Gabriel, pero qué bueno que la comunidad tiene las pilas puestas, como tú dices, y están echándole ganas. Una de las víctimas mortales...